La Fiscalía y las autoridades de Policía Judicial avanzan en las investigaciones del atentado en el que perdió la vida el Merabonía Rodríguez, alcalde del municipio de Huachené, en el norte del departamento del Cauca. El mandatario salía de participar en una reunión junto con su escolta, quien también fue asesinado, por el sector de la vereda Cabito, entre los municipios de Puerto Tejada y Villarrica. Gravemente herido, el mandatario fue trasladado al hospital del municipio vecino de Puerto Tejada, donde fue atendido de urgencia y minutos después los médicos confirmaron su muerte. De acuerdo con las primeras informaciones, integrantes de las pandillas que crearon fronteras invisibles en estos municipios del norte del Cauca serían los responsables del crimen. Asimismo, una recompensa de hasta 60 millones de pesos para quien dé información que permita aclarecer los hechos que dieron muerte al señor alcalde del municipio de Huachené. Además, el alcalde Abonía había recibido constantes amenazas por parte de sus grupos. Pero también hacemos el llamado nuevamente al gobierno nacional para que llegue al territorio, al municipio de Huachené, a mejorar las condiciones de la fuerza pública. En diciembre del año pasado, el alcalde fue víctima del hurto de su camioneta cuando sujetos fuertemente armados lo abordaron en esa población y tras obligarlo a bajar junto con su escolta y el conductor, se llevaron el vehículo. Estos hechos se suman a la masacre de cinco integrantes de una misma familia registrada en el resguardo indígena de canoas de Santander de Quichao, también en el norte de la región. La Procuraduría General de la Nación emitió un documento de carácter urgente, dirigido al ministro de Defensa Iván Velásquez, otorgándole un plazo de tres días para abordar y resolver la crítica situación de orden público que se vive en el departamento del Cauca. ¡Gracias!